¿Qué es la Asociación de Cine y Arte de Novela? Residios posteriormente que serán utilizados como materiales para la elaboración de cuadros, composiciones y esculturas artísticas. El evento Reciclarte está organizado para el próximo sábado 30 de noviembre, con hora de inicio a las 9 horas y el punto de encuentro en la Cafetería Delfín, que está situada en la calle María Cristina, 133, frente al Centro de Salud de Novela. Desde este punto, acompañados por miembros de la Asociación ACAN, se recorrerá el cauce del río Vinalopó, siguiendo el sendero PRV 311, hasta la altura del Monte de la Mola, donde se irán recogiendo los residuos que se localizan en el espacio natural. El Ayuntamiento prestará apoyo logístico con la entrega de bolsas de basura, capazos, guantes, etc., para el correcto desarrollo de la actividad. Y, bueno, sin más preámbulo, me gustaría que fueran ellos, porque realmente son los artífices de esta iniciativa, quienes comenten en qué va a consistir. Desde ACAN, invitamos a toda la población de Novela, incluso gente de alrededor, a que participen en esta actividad que estamos realizando, sobre todo porque nosotros queremos un poco concienciar a la gente, que colabore y ayude al medioambiente, y también, sobre todo, lo que entra dentro un poco de lo que es nuestra asociación, que también es mezclar el mundo del arte. Nosotros, como bien hemos dicho, lo que vamos a hacer es, aparte de recoger esos residuos que encontremos en esta ruta que hagamos por la mañana, nos comprometemos a diferentes artistas de la asociación a crear arte con esos residuos y poder, más adelante, hacer una exposición y favorecer así también un poco al movimiento artístico de nuestro pueblo. Sí que me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Novela y a la Concejalía de Medio Ambiente por su respaldo en esta iniciativa, porque, bueno, este es el principio de muchas otras actividades que vamos a desempeñar durante este mes y también durante el 2020. Así que agradecer, como ya he dicho, a la Concejalía su apoyo y respaldo en este tipo de iniciativas. Bueno, pues os invitamos a todos a que vengáis. Creo que va a ser una experiencia muy bonita, donde vamos a recoger basura, vamos a hacer una ruta senderista. Va a ser un día muy bonito, con gente interesante, se puede aprender de todo y, bueno, lo que vamos a hacer es eso, dejar un sitio bonito, un pueblo bonito y recogido, que al final eso también forma parte del arte. Y, nada, poco más, porque lo que tenían que decir ya lo han dicho ellos. Así que eso, os invito a que vengáis y a que disfrutéis un día estupendo con nosotros. Gracias.